¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Construyen la libertad! ¡Construyen la libertad! ¡Construyen la libertad! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Construyen la libertad! 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 valiente como un león rey rey poeta rey rey de canto y flor rey rey guerrero gran señor alguien se sabe su poema principal que sale en los billetes de asiento con una letra muy chiquitas, no sé si lo han visto a ver amo el canto del senzontre amo el color del jade y el enervante perfume de las flores amo más a mi hermano el hombre muy bien, un aplauso fuiste un gran gobernante filósofo y cantor tu gran sabiduría cubrió toda la región tezcoco, tenostitlan y reinos de alrededor el gran valle de anahuac alcanzó su resplandor me ayuda a cantar rey, rey poeta rey, rey poeta rey de canto y flor rey, rey de canto y flor rey guerrero rey, rey guerrero rey, rey guerrero gran señor gran señor gracias muchas gracias 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 bueno pues la migración es común de repente vemos muchas cosas que nacen en un país se desarrollan en otras y esta es una canción es muy importante realmente el humor en todo no nada más en la música yo creo que un maestro con buen humor y que se eche un chiste de vez en cuando pues chido entonces esta es una canción con cierta de mis hicimos este trabajo entonces esta esta es una canción de las nuevas y se llama nuestros dulces entonces de repente digo cuando acabo de ir a tocar a España oye me traes mazapanes y pulparindos o sea es muy importante la personalidad de cada región para esto ven a probar las delicias que existen por aquí son orgullos nuestros dulces de este lindo país puedes disfrutar tanta variedad y al tiempo viajar recriando el paladar esto es México dulce dulce como el amor ahí van a disculpar los dobles sentidos si quieres comer cocada vete mucho hasta colima pero que si quieres cajeta de azayula en bicicleta queso de tuna en San Luis y también en Zacatecas los jamoncillos de leche en jalos lagos y tepan de edén de probar también los ates allá en Morelia pero ten mucho cuidado si vas por Camote a Puebla ven a probar las delicias que existen por aquí son orgullos nuestros dulces de este lindo país si vas por aguas calientes hay muéganos de a montón y en Guanajuato verás charamuscas en el panteón y en México capital allá por Azcapotzalco lagrimitas con licor y alegrías con amarantón de esa morazón los chongos las glorias de Nuevo León de Oaxaca el chocolate de Veracruz el bombón verás las delicias que existen por aquí son orgullos nuestros dulces de este lindo país y en Jalisco hay variedad arrayanes y tamarindos los cubiertos en San Juan tolondrones en Tolimán dulce de guayaba en Talpa en Talpa el pellizco de Tapalpa mazapandatil con nuez pa' que vuelvas otra vez especial es el rompope favorito de la gente y también y también hay borrachitos sin agraviar a los presentes ven a probar las delicias que existen por aquí son orgullos nuestros dulces de este lindo país puedes disfrutar tanta variedad y al tiempo viajar recriando recriando el paladar esto es México dulce como el amor gracias muchas gracias bueno esta es una canción que nació hace aproximadamente unos que serían 30 años casi en un semáforo me encontré una niña migrante como las que estaban platicando pues sin nada de derechos y este ella vendía chicles en un semáforo aquí de la avenida López Mateos y en una pequeña plática pues intercambiamos nuestros nombres ¿cómo te llamas? yo me llamo Paco ¿y tú? yo me llamo Graviela Graviela con sus ojos de canela cuando se me queda viendo me regala dos estrellas Graviela como dice que se llama y así le puso su abuelo a esta niña de Tlaxcala sus piecitos van descalzos caminando por encima del asfalto cinco siglos sin camino que a tu raza le cambiaron el destino Graviela te trajeron de tu tierra entre el humo de los coches para ti para ti empezó la guerra Graviela lo hermoso es que cada día me regalas tu sonrisa vibro yo con tu alegría no es posible lo que siento algo se revuelve en el pensamiento justifico justifico mi conciencia y te doy esta canción en impotencia Graviela tus ojitos de canela cuando se me quedan viendo me regalan dos estrellas una historia real una historia verdadera bueno vamos a tocar una canción sobre la reina de los emigrantes yo creo que la reina de los emigrantes una guerrera es la mariposa monarca que atraviesa pues ustedes saben desde Canadá hasta los santuarios aquí en Michoacán la cultura purépecha que creen que son almas de sus ancestros llegan casi en la temporada de esta temporada de día de muertos mariposa que vas cruzando la tierra mariposa mariposa sin visa y sin pasaporte norte a sur y sur a norte peregrina sin fronteras mariposa por la sierra y por los montes vas pintando el horizonte sobre muros y barreras mariposa tu lucha no tiene fin esa es tu realidad Mariposa, vas viajando sin bandera, mariposa, vas construyendo leyendas, haciendo tu propia historia, forjas sueños y quimeras. Haces tu mejor esfuerzo, tienes alma de gigante, eres luz del universo, reina de los emigrantes. Mariposa, nunca vencerán tu espíritu, mariposa, vuela sobre la comarca. Siempre vas buscando el sol, gran mariposa monarca. Pa, 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 todos. Pa, pa, ruá, pa, ruá, pa, ruá, pa, ruá, pa, ruá, pa, 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 pa. Ya acabó. Bien, gracias. 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 Esta palabra es conocida en todo el mundo. Con cariño y con respeto, quiero cantar unos versos a los huaraches modestos. Dole aunque que ya estén tiesos, huarache es una palabra pura y pechapa. Los forman con estrategia, lo hacen todo con las manos. Seguir con el mismo oficio, padres, abuelos y hermanos. Los huaraches son de cuero, con las manos hechos son. Pa' la gente de mi pueblo, es toda una tradición. Bonitos son los huaraches, de muchos estilos son. Parece que no traes nada, lo digo de corazón. Ahí va la buena. Les pido, se ha perdonado, mi canto muy peculiar. Guarachudos y catrines, quiero que se trate igual. Todos los que traen zapatos y tenis de tacón, huelen a puro sudor. Y estos huaraches taparon, con la tierra la semilla, que nos dará de comer, chile, frijol y tortilla. Ya con esta me despido, de todos mis buenos cuates. Y aquí se acaban cantando, los versos de los huaraches. Gracias. Esta es una, también Catrín es una voz purépecha. Catrín le decían a los indígenas purépechas que se vestían como españoles. De ahí viene esa palabra. Bueno, pues una, un señor que migrante también, pues bueno, todos nuestros, por ejemplo, mis abuelos, mis padres, todos en la época de la guerra cristera, pues tuvieron que buscar refugios en ciudades grandes, ¿no? Este fue el caso de Los Altos, León, Aguascalientes, Guadalajara. Y pues esta es la historia de Don Nicolás, un cancionero popular que me tocó la suerte de conocer muy de cerca, muy, 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 con una amistad que recuerdo con mucho cariño. Él cantaba en unos camiones que iban de San Pedro, Tlaquepaque, donde tiene su casa al centro. Y pues ahí les va la historia de Don Nicolás. Don Nicolás, el sabio cancionero, era un viejo ranchero, metido en la ciudad. Y en un camión, trepaba entre empujones, cantando entre aventones. Don Nicolás, dejaba el corazón. Cuenta que buscaba día tras día, contagiar con su alegría cualquier rincón. Dicen, que llenaba de ilusiones, los cotidianos camiones, con su canción. Y así siguió, buscando la sonrisa, de esa gente con prisa, que habita en la ciudad. Y se marchó, siguiendo su aventura, cantándole a la luna, su más linda canción. Cuenta que buscaba día tras día, contagiar con su alegría cualquier rincón. Dicen, que llenaba de ilusiones, los cotidianos camiones, con su canción. Don Nicolás, eterno pasajero, déjame tu sombrero, lo quiero yo llevar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues yo creo que la misión de un migrante, que yo he tenido la suerte de conocer muchos, sobre todo gente que en los Estados Unidos se ha podido desarrollar, y además ayudar a la comunidad a donde llega. Este es el ejemplo del benefactor más importante de nuestra ciudad, que ustedes lo han oído mencionar, y ahorita está muy de moda, que se llama Fray Antonio Alcalde, ¿no? Entonces, pues no sé si sepan algo de su historia. Fray Antonio era un fraile dominico, que era muy humilde y era, por eso traía una calavera, siempre con él, como para demostrar que no somos nada y que todos vamos al mismo camino, ¿no? Y que en esta tierra, pues, estamos de paso. El rey Carlos III accidentalmente llegó a su convento y, pues, ahí hicieron hasta cierto punto buenos amigos porque él ni lo peló, pues, o sea, el único rey es Jesucristo o algo así, ¿no? Pero de todos, el rey tuvo cierta preferencia por él. Lo manda primero a Yucatán, dura como 10 años, llega aquí a Guadalajara casi de 80 años y entonces toda su obra permanece actualmente como un ejemplo del Hospital Civil de Guadalajara, que fue el hospital más importante de América en sus tiempos y él hizo ideológicamente la Universidad de Guadalajara, el Santuario de Guadalupe, etcétera, ¿no? Entonces, ahí les va esta canción, sienta que es de las... para Fray Antonio. Fray Antonio, no dudaste, dejaste patria y hogar. Fray Antonio, que bendición del destino que te trajo a este lugar. Fray Antonio, que andas buscando en el mar, en esta tierra te espera un camino por andar. Fray Antonio, que tu sonrisa ilumine las camas de este hospital y nuestra sangre se empape de tu alegría y tu bondad. ¡Fay Antonio, que denés! Fray Antonio, que jaarлинante la paz ¿Cuántos años han pasado? Y aunque no todo es igual Aún tus lunas son de plata Y tus nubes son de sal Santuario de Guadalupe ¿Qué hiciste con tanto afán? Tu recuerdo es nuestra fuerza Tu luz nos ha de alumbrar La sangre hierve de orgullo En nuestra universidad Que tus flores sean las rosas Y adornan nuestra ciudad Una rayán y una lima Jacaranda en primavera Todos te damos las gracias Fraile de la calavera Gracias, muchas gracias La hermosa historia de Fraile Antonio Y pues como él Muchos como ustedes Yo pienso que Vivimos unos tiempos muy revueltos Pero yo siento que hay una tendencia general Pues a voltear a ver el mundo espiritual Cada quien a su manera Cada quien creyendo lo que crea Pero hay una... Yo lo noto en mucha gente Que busca no nada más el mundo, lo terrenal Sino que anda buscando otros caminos más de paz interior De amor Entonces esta canción habla de los guerreros de la luz ¿Dónde están las estrellas? ¿Dónde están las estrellas? Que alumbran nuestro andar ¿Cuáles son las veredas? ¿Dónde están las estrellas? Que van a la verdad ¿Dónde están esos seres? ¡Buenos! Combatientes del mal Con alas, con espadas Con sed de libertad Soldados de paz Hermanos del sol Guerreros de luz, guerreros de amor Soldados de paz, todos ustedes Hermanos del sol, guerreros de luz Guerreros de amor Piscadores de flores Con auras de color Cabalgan por el cielo Sembradores de amor Defensores del fuego Creados para amar Humildes mensajeros No detengan su andar Soldados de paz, hermanos del sol Hermanos del sol Guerreros de luz Guerreros de luz Ándale, Félix Guerreros de amor Soldados de paz Soldados de paz, hermanos del sol Hermanos del sol Guerreros Guerreros de luz Guerreros de amor Guerreros de amor Mariposita monarca, tú que vas y que regresas Enseñale al alma mía a sortear esta tristeza Palomita mensajera, vete a mi tierra derecho Ve y dile a toda mi gente que aquí los traigo en el pecho Y ay no me digas que no volveré Y ay no me digas que jamás veré A la tierra mía que me dio nacer Todos mis recuerdos donde los pondré Y un día soñé que en mi tierra ya vivíamos dignamente Dios por donde está el camino ilumina nuestras mentes Imagínate este mundo sin banderas ni fronteras Compartiendo como hermanos las riquezas de esta tierra Y ay no me digas que jamás veré Y ay no me digas que jamás veré A la tierra mía que me vio nacer Todos mis recuerdos donde los pondré Pues muchas gracias, muy amables Gracias a todos que estuvieron aquí Yo me despido con esta última canción No sin antes pues invitarlos a que utilicen la música Como un medio para la enseñanza Y pues estoy a sus órdenes cualquier cosa Yo creo que hubo periodos donde promocionaron mucho La música que hacemos por la paz Por los derechos humanos Y pues de repente todo se va revolviendo Esta canción se llama Los hombres puente Y también va dedicada a cada uno de ustedes Que son en lugar de muros son puentes Toda mi obra está, la mayoría pues está en Spotify Las nuevas canciones todavía no las hemos podido subir Pero están en YouTube Y pues ahí está, estoy a sus órdenes Pues cualquier cosa Todavía hay algunos discos físicos Si alguien quiere también me avisa Y pues esta canción va para todos ustedes Helga, gracias por tu invitación Necesito el coro Necesito el coro Va así Yo digo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los puentes? ¿Sale? Paru-aru-aru-aru-aru-aru-aru-ua Paru-aru-aru-aru-ar ¿Dónde están? ¿Dónde están los puentes? Muy bien Dime ¿Dónde están los puentes Que unen a la gente Los seres bondadosos Los corazones fuertes Dime ¿Dónde están los puentes Que unen a las almas Que usan las palabras Que piensan diferente Coro Paru-aru-aru-aru-aru-aru-an Paru-aru-aru-aru-an ¿Dónde están los puentes? Dime ¿Dónde están los puentes Que van por la belleza Que dan todo en la vida Que vencen la pobreza Dime ¿Dónde están los puentes Que saben del respeto Que usan el silencio Que aguantan el aliento ¿Dónde están los puentes? Dime por favor ¿Dónde están los puentes? Con amor Que cruzan los desiertos Junto al sol Que siembran la esperanza De color Por todo el universo De tu corazón Dime ¿Dónde están los puentes? Sobre el mar Que cruzan los océanos De cristal Las manos de artesanos Que al final Reman contra corriente Los que vencerán ¡Colón! Pará Parú Pará 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 ¿Dónde están ¿Dónde están los puentes clavos? ¡Óntra vez! Pará 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 Gracias, muchas gracias, Helga, gracias, gracias, gracias. Gracias, Helga. Precisamente buscamos como que tener no solamente como los temas, los contenidos formales, vaya, y buscamos precisamente la incorporación del arte dentro de… con los migrantes y estuvimos pensando con quién contactarnos, con quién ponernos esta voz y que efectivamente eres el poeta hecho canción en este pleno siglo XXI, que no se muera esa tradición, es lo que yo pienso, entonces hicimos una serie de videos que nos recibió con todo el corazón Paco en su taller, porque pues ya nos comentaron, es ceramista cuando nos dijo que sí, o sea, yo no podía creer, yo dije pues vamos con todo, con equipo, con animación, con todo, entonces sacamos cinco videos que los invitamos a que busquen en el internet, en nuestro micrositio web que es de la parte de Secretaría de Educación Jalisco, en Provenjal, se llama Aprendiendo Sin Fronteras, entonces pues Paco nos abrió las puertas de su casa, nos permitió que hiciéramos todo lo que quisiéramos ahí, acomodamos el set, bueno nosotros toda la producción, quedaron realmente, aparte de los videos, bueno el contenido, el recorrido musical para los migrantes, pero sobre todo esa calidez humana que lo caracteriza, la verdad que yo no tengo palabras en lo personal como profesionista, pero sobre todo como persona para agradecer esta humildad que tiene Paco para haberse presentado con nosotros y cada vez que lo buscamos siempre está ahí para ofrecer su arte, y ojalá que ustedes como maestros sean promotores nuevamente del arte, que lo lleven a sus escuelas, yo creo que sería algo magnífico que retomemos este tipo de actividades que creo que nos llenan el alma, a todos los que estuvimos aquí presentes como que nos transportaste, yo creo que a diferentes lugares, precisamente en eso, Sin Fronteras, y como lo decimos que es nuestro eslogan en PROBEM Jalisco es trabajando por una educación sin fronteras, entonces queremos continuar con eso y qué les parece si mejor nos tomamos una foto todos de cierre y cático con Paco, pero si tienen preguntas, pues adelante sí, les pasamos comentarios y ahorita pasamos a la fotografía, nos vamos a desaprovechar que está Paco. Gracias. 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 Gracias a mí la presencia de Ceci, mi amiga que es maestra, hemos ido juntos a cantarle a los niños de Oregon, y pues gracias Ceci por venir. Y acá el maestro José de Arandas, también hemos ido para allá, y pues la verdad sí hace mucha falta, yo pienso que en tiempos de Antonio Gloria, que editó dos discos míos en las escuelas, y que íbamos a tocar a casi todo el estado, pues para mí fue muy hermoso poder hacer los valores a través de la música, donde todavía me encuentro niños ya de 25 años que se acuerdan de canciones, yo me acuerdo que fui a una primaria de más de mil niños en Oblatos, y entonces el director me decía, oye, ¿por qué no cantas Mi Casa? y pues es que no es una canción así como para… y a la hora que la canté, todos los niños se la sabían, porque con esa se formaban y entraban a la escuela, a sus salones, así es que pues muchas gracias a todos. ¿Nos echamos la última o ya nos vamos? Gracias. Pues esta que es la de los niños, pues, claro. ¿Dónde andaban? Mi Casa está en un País. Esta es la canción que les digo que cantaban los niños. Donde el sol es para todos, y esto es fácil de creer, donde la felicidad va desnuda, Ave que vuela Flor natural Mi casa está en un país Donde una mazorca crece Donde la tierra florece Pueblo que nace Con una sonrisa Y todo lo tiene Para ser feliz Cantan, sienten Vibran Tierra del sol Cantan, sienten Vibran Tierra del sol Mi casa está en un país Con historia y con raíces Bien sabemos quienes somos Viejas veredas Nuevos senderos Muchos caminos Muchos caminos Para recorrer Mi casa está en un país Donde cantan las sirenas Donde vuelan las estrellas Fiesta, color Tierra de fantasía Gente que todos sabemos amar Cantan, cantan Cantan, sienten 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 Vibran Vibran Tierra del sol Tierra del sol La última Cantan, sienten Sienten Vibran 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 Tierra 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 del sol 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 Tierra del sol